Hoy nuestro Perú enfrenta uno de los retos más grandes, el de cuidar a su gente. Es por ello que nuestros transportistas tienen una misión muy importante, y es la de abastecer a todo el Perú. Porque los transportistas no solo llevan toneladas de carga, en sus espaldas llevan el desarrollo de todo un país. Gracias a todos los que están poniendo el hombro para que el Perú no pare y siga adelante. Gracias transportista, gracias por tu chamba y empeño. Y es que el motor de un país jamás se debe detener. Y nosotros estamos listos para salir adelante, comprometidos con nuestro país y nuestra gente.